Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Domínguez Vargas, soy el gestor de fomento de lectura y escritura del Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y este es nuestro Club Terrícolas, Club de Lectoescritura Infantil. Y estamos trabajando audiovisuales para fomentar la lectura y escritura de una manera diversa, diferente. Sabemos que estamos en una época mediática en la que la imagen prima mucho, entonces lo que hacemos con los niños es primero elaborar como una especie de guión, una historia con ellos, hacer ejercicios de escritura creativa, luego lo que hacemos es una escaleta de un guión que la escribimos con unos niños que se brindan para eso y luego tenemos los roles de directores, actores, camarógrafos, sonidistas, actores, actrices, ellos eligieron la temática del fútbol y el cortometraje se llama A Juego Limpio. Es un cortometraje sobre el fútbol y sobre jugar limpio en el fútbol y sobre qué es ganar y sobre qué es perder y esas visiones que tenemos en nuestra sociedad. Entonces Terrícolas es más que un club para escribir o para leer, es un club para fomentar la imaginación, la creación, sino que yendo hacia la lectura y hacia la escritura de otras formas diversas. También es tan pegada. La alcaldía de Medellín cuenta con vos CC por Antarctica Films Argentina